Yo, 2016, Diosastudios, quiero que sepas, eh, yo Quiero que sepas lo mucho que te odio, me gasto todo el salario en opio Yo no libro los domingos como tu novio, que sepas que lo que ves es un monopolio Los serpas me ayudan como a Iñaki, te estoy esperando con una nueve tranqui Me recetan, lo hace pan y me receto pa' aquí, aquí no hay sitio para maniquís ni pa' ti Somos maquis, creyendo en Nefertiti, traficantes y presidentes con el mismo bikini No tienen feeling, me sobran porros, me faltan pitis No quiero representar a Toyacos, hago drifting Insulto sin decir tacos, fan del vanidoso de pitis Que le jodan a la city Ah, 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 quiero que lo sepas Que lo sepas Quiero que lo sepas Yo, ah, ah Soy el vagabundo, ah, que deambula El ejecutivo, que de él se burla No tengo fortuna, aquí bajo la luna Mis hijos no tendrán oro, tendrán amor en la cuna Te vas con otro, pero yo soy la flor de loto Estoy roto por dentro y por fuera Estoy loco, por eso voy solo Los focos pa' mi lloros, no pa' las fieras No funciono por excusas, lo hago por reclusas Las reclusas de la prensa se abren e inundan a mi musa Sigo a oscuras, oyendo gritos sin sentido Disparos para quien se los haya merecido Doy gracias a mi madre, ella me hace grande Quizás recupere para ti todo Flandes Error nunca será soñar, puede que pensar por el grande Soy un poeta preso de un bosque que siempre arde Siempre arde Que siempre arde Ah, ah, ah Yo... No funciono por ejemplo, sí No funciono por aquí, hoy